Preseli, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Importantes novedades sobre obras que se van a realizar, sobre todo en relación a la salud para los vecinos del Lago Pueblo. Hola, buen día a toda la audiencia. Sí, ayer anunciaron desde provincia que, bueno, que sale a licitación las ampliaciones del hospital del Lago Pueblo y de Puyén. Y, bueno, eso es algo que se viene, primero, haciendo los anuncios de hace muchísimos años, pero fundamentalmente creo que en este momento tirar una noticia así y poder concretar esa licitación es algo que es fundamental para la comarca en su conjunto, no solo para Lago Pueblo. Seguramente los fondos serán nacionales con una inversión millonaria. Sí, son obras muy grandes y fundamentalmente hay un equipamiento que también hace a que la inversión sea aún mayor. Bien. ¿Se sabe el monto, me imagino, millonario, de la obra? No tengo la cifra que va a salir, fundamentalmente, porque son dos obras, no conozco el proyecto de Puyén, pero, bueno, independientemente del monto, lo interesante es que la obra empiece a cursar esta etapa que es la más ágil, ¿no es cierto? Como gestión municipal, ¿van a pedir, independientemente de la empresa que gane la licitación, que ocupe el malo de obra local? Sí, siempre, y hoy la política tanto del Estado Nacional como provincial y nuestro espíritu es que se utilice la mano de obra local, porque entendemos que es una necesidad dar trabajo al habitante de Lago Pueblo y que fundamentalmente el dinero que se invierte en estas obras y que está como pago de sueldo, quede circulando en los locales de Pueblo también. Bueno, una obra muy esperada, ¿no? La ampliación del hospital, un hospital que ha quedado chico ya para la comunidad de Lago Pueblo? Sí, ha quedado muy chico, muy chico. Si pensamos que tenemos una población que está en el orden de los 16.000 habitantes y el hospital ha quedado muy chico y lo más cercano es el Maitén, pero la alta complejidad la tenemos que buscar a 180 kilómetros en Esquel y eso nos lleva a que, bueno, todos conocemos cómo son las condiciones climáticas del invierno, este invierno ha habido días de mucha nieve donde las ambulancias han ido de 3 a 4 veces y eso no podemos pensarlo para una comarca que ya tiene una población que está rondando los 50.000 habitantes. Bercelli, otro tema. Hemos visto sobre todo la colocación de luminarias allí en la rotonda del Cerro Radano, acceso a la ruta 40. ¿La van a terminar por fin? Sí, sí, sí. Eso fue un compromiso de la gente de Vialidad Nacional que recorre continuamente las rutas de la provincia de Chubut y en julio nos reunimos con ellos con esta noticia de que se iba a terminar. Arrancaron un mes antes porque habíamos acordado el inicio de obra para octubre y que esté terminada para el mes de diciembre. Las condiciones climáticas de este último mes han favorecido a que esto se adelante un mes y ya hoy tenemos montadas todas las luminarias. Ahora hay que esperar todo lo que es toda la señalización horizontal más la terminación de guardarraiz y si no tengo mal entendido, la señalización por semáforo que va a haber para reducir la velocidad en ese punto tan crítico. Bueno, Bercelli, básicamente van a terminar todo lo que tiene que ver con la rotonda medianamente normal porque hasta aquí convengamos que es una situación riesgosa y bastante confusa para acceder a la ruta 40 o para ingresar a la 45. Sí, es un cruce que cuando estuvimos en julio caminando el espacio acordamos de que tiene una geografía al lugar que hace muy peligrosa porque hay una disminución de la visual cuando uno quiere ingresar a la ruta 40 desde el 45 porque uno está con el pie sobre el pedal de freno fundamentalmente porque está en subida y esa situación complica el ingreso a la ruta 40. Esta primera etapa es terminar esta rotonda para evitar accidentes en lo inmediato pero hay un compromiso de vialidad nacional de empezar a trabajar en una obra más grande que hace a un cruce de rutas sin necesidad de estar mirando hacia los dos lados. Queda pendiente también el acceso a la escuela 41 de las golondrinas, otro lugar siempre complicado para los accidentes. Ese es otro lugar complicado que ahí lo que se habló con vialidad es trabajar sobre lo que ellos llaman una trompeta que es ese desvío sobre la banquina para poder disminuir la velocidad antes de llegar al ingreso. Claro, una especie de colectora para ingresar. Exacto, una especie de colectora para ingresar al callejón de la ruta. ¿Será como se hizo en el acceso a la localidad del Hoyo con alguna divisoria de calzada para evitar que se manden de cualquier manera y no cumplan con la norma de primero descender a la banquina a la derecha y luego ingresar hacia la izquierda que viene del sentido norte? Lo que se va a hacer es algo, a ver, se amplía la calzada de la ruta 40 donde la margen de las rutas son las que permiten la disminución de la velocidad para aquellos que van a cruzar. Es esa ampliación. Como está el cruce al cruzamen en la zona del aeropuerto de Esquera. Exacto, ese es el mecanismo de disminuir la velocidad antes de tener que doblar, porque si no uno dobla en velocidad. Y se te manda igual. Mercedes, ahora son amores y todo tiene arreglo menos las calles, el dicho popular, pero están repasando los caminos vecinales. Bueno, aquello que hemos estado, quizás si hacemos un poquitito de memoria, un mes y medio, dos meses atrás, donde estábamos con las calles totalmente destruidas, sin maquinarias, hoy hemos podido tener una secuencia casi de 45 días continuos con las dos máquinas en la calle, más el enripiado, una inversión muy grande que lleva a que hoy tengamos el paraje Las Golondrinas, que era el más crítico, en una situación donde ya se repasó todo nuevamente, donde el trabajo que se está haciendo en conjunto con el IPA de canalización, de arroyitos y corridas de agua, ayuda a que se puedan mantener mucho más los caminos en buenas condiciones. Pero más allá de eso, también toda la localidad, desde Paraje Entre Ríos hasta Villa del Lago, también fue enripiada y hoy está repasada. Y hay una particularidad, hoy estamos ya ingresando a calles que no se ingresó nunca. Ayer se hizo una bajada al lote 26 sobre Ruta 40, que eso nadie se lo hubiese imaginado y sin embargo se hizo, y es el empezar a pensar en todos los habitantes de pueblos, no en una fracción. Bueno, además se están haciendo trabajos de bacheo también en la Ruta 16, frente a la Anónima, por ejemplo. Se están haciendo trabajos de bacheo y de limpieza de ruta, pero ya con el compromiso de vialidad provincial de arrancar en lo inmediato con el bacheo hasta tanto se pueda hacer la repavimentación de por lo menos Ruta 16. Muchas gracias. Por favor.